Acabo de salir del cine, la verdad que me encantó la experiencia. Creo que todos habíamos venido a York de chiquito. Yo había venido varias veces de chiquita y nunca había vuelto. La verdad que fue increíble que esté la productora también acá. Alguien ahí que había estado en set y tenía un montón de anécdotas, como que la verdad, porque fue una joyita. Me pone muy contento que se pueda volver a ver todo de una calidad increíble y que se forme esto, esta comunidad. Eso, la experiencia cine es una locura y el consenso general de aplaudir a las escenas ectónicas es un mimo al alma, es increíble. Carcajadas de gente que nos hicieron tentar las carcajadas además de la película, o sea, alto plan. Gracias, York. Prefiero abrir con un fuerte aplauso para la productora de la película, Diana Frey. No, hay que decir. ¡Felicidades! Pero esta película es para reír, no para llorar. Bueno, les cuento un poco cómo fue el proceso porque habíamos terminado de filmar Darse Cuenta, un film que si lo pueden buscar en internet, porque es una maravilla. Estábamos buscando el proyecto siguiente. Éramos muy veloces para filmar esta película. Por ejemplo, normalmente tardan un año y pico. Empezamos el 6 de marzo y la estrenamos el 6 de junio de ese mismo año. En tres meses la filmó, la editó. Pero era una velocidad y una cabeza extraordinaria, Alejandro. ¡Más maconas a mi dormitorio! Bueno, la cuestión que estábamos promocionando, darse cuenta, y teníamos un problema, que era quién iba a ser la vieja. ¡Qué ilusión! Toda la familia reunida. Entonces, claro, ¿qué actriz? Entonces, la fuimos a ver a Nini Marshall y Nini no quiso. Ella no quería hacer otra cosa que lo que había escrito ella. Así que nos dijo que no. Por suerte, gracias al maestro. Porque, bueno, no teníamos quién hiciera la vieja. Entonces, en ese viaje de promoción, de darse cuenta, yo estaba tan desesperada. Primero, cuando Alejandro me dio esa obra de teatro. Yo morí. Morí porque era mi humor, lo que yo sentía que teníamos que hacer y no teníamos la protagonista. No sé cómo sucedió. Me bajó y yo le digo, Alejandro, te voy a decir una idea, pero no me retes si no te gusta. Y si la hace Antonio Gazaya, nunca pensamos que fuera un hombre. No porque no hubiera vivido películas con hombres que hacen de mujeres, pero no estaba ni planteado en la historia. Pero, Susana, vos sabés que le meto el chupete en la boca, pero lo escupe, lo escupe todo el tiempo. ¿Sabés una cosa? Debe ser tu leche. ¿Sabés? Vos estás muy nerviosa últimamente. ¿Dónde se me ve nerviosa? Jorge, fíjate si se ensució. Y él se puso tan feliz que llamamos a Jacob Langsner, el autor y guionista por teléfono de la terminal de Aeroparque. Y cuando le dijimos queremos que la haga Antonio, se empezó a reír sin parar. Ya vio la película. Pero dice, ay, China me mata, China me mata. Era muy amigo de China, eran como hermanos. Porque China es la protagonista excluyente de la historia. Absolutamente, si no estuviera Antonio. Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ellos hacen puchero. Yo hago ravioles, ellos hacen ravioles. ¿Qué mirás? El avión de Monsagazana nos dice que sí, que encantadísimo. Porque él estaba en un momento donde lo conocía la gente del teatro, más que nada. Prácticamente no había hecho películas. La cuestión es que ahí fue cuando pudimos arrancar esta película con esta, bueno, maravillosa participación de Antonio. A raíz de eso, Alejandro tuvo una idea sensacional que era, teniéndolo a este tipo, que tenemos que usarlo mucho más que esto. Entonces, yo voy a ser cómplice al público que la vieja está viva y que ellos no saben, creen que está muerta. Dejó la nena sola la puerta abierta y se fue. ¿Se fue de tu casa? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Y ahora te preocupás? Yo sabía que esa serpiente iba a pensar lo peor. ¡Nadie la echó! Después medimos las consecuencias de la idea. La historia es muy cruel. Son todos malos, malísimos, hipócritas. La gente sabe que es un hombre, que no es una mujer de verdad, que no es una viejita. Si yo no estuviera aquí, diría que estoy allí. Y eso es en el inconsciente, no es que uno está pensando, ay, no, no sufro porque no es de verdad una abuela. Es que está en el inconsciente y se transforma en una película en una historia menos cruel. ¿Qué? ¿Usted? ¿A dónde va? ¿A dónde quiere ir? A lo de la Emilia. Muchas cosas sucedían en la situación realmente. En la casa llegamos y había un loro. Lo primero que dice Alejandro, usemos al loro. Usemos al loro. Pero el loro era mudo, no hablaba. Entonces digo, ¿qué? Le digo a la dueña de casa que era otro personaje que levantaba a Quiñela a la mañana a levantar con el pucho acá y yo llegaba porque yo era la primera que llegaba muy temprano y me encuentro con el loro. Le comento a la señora, pero qué lástima que no habla el loro. Dice, no, en la esquina hay un señor que tiene un loro que habla. Entonces voy a verlo al vecino de la esquina. Le digo, mire, tenemos un problema, necesitamos un loro que hable. Y me dijo la vecina que ese loro suyo habla. Sí, sí, no me lo puede prestar. Dice, sí, pero yo no puedo vivir sin el loro. No, le traemos el otro loro. Entonces, hubo un canje de loros y yo me aparecí con el loro que su particularidad era que se reía siempre que movieras un pañuelito. Entonces estaba todo el equipo de filmación detrás de cámara jodiendo con el pañuelito para que... Y el loro... Solo con el pañuelito se reía. Y a veces hablaba, pero lo principal era lo del pañuelito. Y por eso muchas veces la van a ver a China con el pañuelo que lo revolea. Cosas muy lindas. Por ejemplo, que ni se ven porque cuando remasterizamos se vio la camiseta de él tiene un 10 escrito en birome atrás. Que es una cosa de una ternura, como una pobreza ya. Ni para poner unos números reales se daba. Son cosas muy creativas de Jorge Sarudianchi que era el escenógrafo y el vestuarista. Para, escuchame. ¿La habiste a tu abuela? ¿Cuál? Mi madre. La madre de tu mamá. ¿Será posible no saber lo que es una abuela? Nos reíamos mucho. Había cosas que había que parar porque no se podía seguir. Tiene ese ritmo apabullante que él siempre quiso. Lo criticaron al principio porque, claro, la película es muy vibrante. Entonces podía chocar. Pero él quería que no... que eso transcurría en una cantidad de horas del día y que el público no pensara en nada más que en eso. Que la película viajara a una velocidad muy grande para poder mantener la tensión interna que tiene ese conflicto y esa situación. ¿Apareció? Tus hermanos fueron a la morga reconocer el cadáver de una vieja que se arrojó bajo un tren en Villa Luro. Y además Alejandro cuando la montaba decía acá vamos a dejar y cuando la filmaba también acá vamos a dejar un pequeño espacio para la gente porque se van a reír y nos van a escuchar el siguiente la réplica siguiente. Como se van a reír vamos a hacer como una... Hacía como dentro de la puesta en escena permitía para que la gente pudiera interactuar con la película. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. La película se estrenó el 6 de junio. Clarín le dio con Berruti fue tremendo. Comediantes con la soga al cuello le puso. Y adentro con leña, leña, leña. La tengo fotocopiada y cada dos por tres la pongo en Facebook para que la gente la lea. Por suerte se equivocó. Pero... No. Y bueno eso fue muy aterrador porque dependíamos muchísimo de la crítica pero tuvimos la suerte que en sábados que era Badía era Badía que tenía un programa ómnibus los sábados entonces organizamos que le hiciera un reportaje a Gazaya pero que fuera a las tres de la tarde a empezar a maquillarse y cuando llegaran las seis de la tarde o algo así se presentara ya como el personaje hiciera una escena o un monólogo a cualquier cosita ya como mamacora. Bueno, terminó el programa y las salas estallaron de público. Fue como si la gente hubiera salido corriendo de ver el programa y entrar eso fue lo que nos salvó. ¿A dónde está mi amiga? Ya le dije que es su amiga no es su amiga la que está ahí es una húngara que ¿A dónde está mi amiga? No está no sabemos dónde está la que está ahí bueno mire La película tiene una comunicación con el público que evidentemente nos vemos reflejados en todos estos personajes por más que uno siempre ve a los demás ni a uno mismo pero la verdad que es una película que Alejandro cuando la hizo siempre planteaba que nosotros somos un poco todos esos personajes y no eludir digamos no creer que estamos viendo a los demás y no a uno mismo pero lo que es increíble es cómo ha perdurado eso es una cosa muy notable que no creo que haya una película argentina que haya perdurado viva tantos años 38 años así y de generación en generación es una cosa muy muy increíble y muy para nosotros es una felicidad enorme y por eso decía al comienzo volver a verla con público de nuevo es un placer muy grande la verdad que es muy muy lindo y también felicitarlos porque es maravilloso que tengan esta sala que esta sala proyecte cine que proyecte películas argentinas también y es volver a recuperar a los jóvenes en las salas de cine así que bueno agradecerles a todos y a vos especialmente muchas gracias ¡Gracias!